qué tal por acá de nuevo sin mentiras hace cuánto tiempo usted había visto que el dólar estaba retrocediendo desde cuando no veía ese fenómeno que el dólar está bajando y bajando el dólar sigue su contracción está sucumbiendo ante el bolívar el bolívar cada día se hace más fuerte en venezuela producto de una estrategia precisamente para darle prioridad y para darle estímulo y para darle fuerza al bolívar hasta los momentos hasta los momentos esa estrategia de frenar el bolívar el perdón el dólar frente al bolívar ha reducido la inflación con decirles que la inflación en enero no la anual la anual está en 656 en venezuela pero la de enero sólo la de enero de este año cerró en 7 en 6.7 tú sabes cuánto cerró la de los gringos en 7.5 la de enero sólo de los gringos la española cerró en más de 6 es decir venezuela en la actualidad ahorita es uno de los países que viene reduciendo más rápido la inflación en el mundo no es mentira ahí están los hechos y somos uno de los países que más rápido salió del ciclo hiper inflacionario en menos de tres años menos de cuatro años entró venezuela al ciclo hiper inflacionario y salió ya salió a finales del año ya salió crecimos el año pasado más del 7% nadie ningún economista en venezuela lo dijo porque los economistas en venezuela la mayoría la mayoría son asiduos al interinato y les cuesta hablar bien de venezuela porque porque están siempre llevando el tema político por encima de los datos técnicos y de la verdad por eso aquí en sin mentiras les hablamos siempre con la verdad le duela a los chavistas le duelas a los opositores o le duela a quien le tenga que doler pero la verdad siempre por el medio y después cada quien saca sus conclusiones nadie puede decir que venezuela no se está recuperando nadie puede decir que venezuela está bajando la inflación ahora te voy a decir una cosa quinto mes seguido que venezuela metió una inflación de menos de un dígito si sigue así venezuela para finales de año debe estar cerrando una inflación en menos de dos en menos de tres dígitos es decir menos de 100 estamos ahorita en 656 si seguimos así como vamos hermanos míos este país para el próximo año agarra un vuelo supersónico supersónico claro le estamos inyectando más dólares al mercado cambiario cerca de 500 millones de dólares se le han inyectado hasta ahora desde enero hasta la fecha y si sigue así se le van a inyectar cerca de 3.000 dólares el año pasado se le inyectó 3.500 millones de dólares porque porque ahorita yo les he explicado lo que quiere el gobierno es reducir la inflación llevarla a un dígito y una vez que se llegue a un dígito poco a poco va a ir dejando deslizar poco a poco el tipo de cambio para que llegue a un punto en el cual esté ya estabilizado completamente ahora te voy a decir una cosa el gobierno acaba de decir que pronto va a dar sorpresas en materia de salario mínimo aquí los salarios mínimos se dividen en dos públicos y privados los públicos están rezagados entre 5 a 20 dólares con los bonos y los privados entre 50 a 200 dólares mensuales más o menos la situación pero el país necesita ir agarrando músculo ya viene el impuesto a los dólares el impuesto a la divisa de papel ya viene eso está por allí y va a ser del 3% aquellos adoradores de dólares siguen con sus dólares págale al estado del 3% así de sencillo aquí se va a tener que ir hablando poco a poco en bolívares porque no esa es la moneda de toda la vida de venezuela y es la que nosotros tenemos que contribuir a que esa moneda se estabilice y nada de dólares de papel nada de eso los gringos para otro lado porque los gringos fueron los que nos metieron en este tobogán y estamos saliendo de este tobogán sin la ayuda de los gringos y espero que más nunca tengamos que ver con los gringos en materia de autonomía de independencia y todo lo demás bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ahora ustedes manden sus puntos de vista orientaciones al respecto muchas gracias será hasta la próxima